Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Gracias a todos los que se suman en este momento. Y nos placer recibir a un invitado de honor en el día de hoy, sobre todo para abordar el tema de la problemática tan grande que en todas las encuestas serias sale como uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos dominicanos. Es el tema de seguridad ciudadana. Y hablamos con el general Juan Tomás Tavera, general retirado de la Policía Nacional. Les cuento algunos detalles, algunas informaciones de su historial, porque es bastante amplio. El historial civil, policial y militar, licenciado en comunicación social, mención periodismo. Así es que es colega de nosotros, mayor general retirado de la Policía. El tiempo en servicio que duró 27 años en el sector público, con una amplia experiencia laboral de funciones designadas. En la actualidad es parte de la conducción del programa televisivo Ojo Crítico, junto al destacado comunicador Salvador Olguín. Además, en el programa Infoseguridad 07 TV, en el canal digital www.ilandofinotv.com. Fue parte del equipo de comentaristas del programa radial Gobierno de la Noche, de la Z101, en turno de 10 de la noche y Gobierno de la mañana, en la primera parte de 5 a 7 de la mañana, durante seis años. En las pasadas elecciones congresuales fue candidato a diputado por la circunscripción número 3, en Santiago de los Caballeros, por el Partido Dominicano de Cambio, de por C. Además, se desempeñó como articulista en los periódicos Nacional, Clave Digital, Hoy, Acento, en las columnas de Inseguridad, Injusticia y el Bien Común, respectivamente, y en otros medios digitales y físicos. Otros detalles, 19 de agosto de 2004, Director Nacional de la Policía Comunitaria del Palacio Nacional, miembro del Consejo Superior Policial. El 14 de mazo de 2003, Subdirector Ejecutivo de Dirección de Santo Domingo Oeste, entre otras, otras de las grandes responsabilidades que ha tenido este invitado de lujo que nos gastamos hoy en de mañana. General Juan Tomás Taveras, bienvenido a San Francisco de Macorís. Bienvenido a De Mañana, qué gusto tenerlo. Gracias, Raquel, Francis, Fulvio, y gracias al pueblo de San Francisco de Macorís, toda la zona noroeste, y el mundo que nos ve en este medio. Bienvenidos a compartir con nosotros nuestras humildes experiencias y conocimientos en el área. Antes de entrar en materia, vamos a permitir que nos traigan el cafecito, porque este es el café caliente. Entonces, vamos a entonarnos. Buenos días. Buenos días. Felicia. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué, Juan Tomás? Es patrocinado por De Mañana el café, no veo que ninguna... Sí, no tenemos marca. ¡Ah, qué interesante, eh! Todavía es pendiente ustedes. Sí, sí. Ni siquiera a Telenor le ponen a la copa. Esto es De Mañana, pero es Telenor. Simplemente. General, comencemos. Me recuerda el café de mi bisabuela. Sí, colado en el cimado, riquísimo. ¿Usted oriundo de dónde, general? De Licea en Medio Santiago. Licea en Medio Santiago. Pero viví un tiempo aquí en San Francisco Macorí, en la Casa de Julio. Ah, muy bien. General, las políticas públicas que se está ejecutando el gobierno en materia de prevención y enfrentamiento en temas de seguridad ciudadana, ¿esas estrategias son las correctas, las que se están utilizando hoy día? Bueno, no hay. ¿Y por qué? No hay. No hay ninguna. Muchas incorrectas, muchas incorrectas sí hay. Comenzamos con que la principal es la ley orgánica de la institución policial y el plan que tenga el gobierno. Y ninguna de las dos cosas están. No hay un plan del gobierno central para darle respuesta a la primera demanda de la gente, que es la seguridad pública, un derecho insatisfecho en la República Dominicana. Y lo segundo, la ley orgánica, es otrora, está totalmente atrasada. Entonces, si a dos principales soportes de garantizar la seguridad pública están mal, y vamos a otro, que es importante, la justicia, que es la garantía del respaldo a los trabajos y ejecutoria de prevención y de persecución y control del crimen de parte de todos los organismos. Se dice y se piensa que es solamente la policía, pero aquí hay muchas patas en la prevención primero, el control y la persecución de los crímenes y delitos. La gente desconoce que no solamente la policía está garantizando la seguridad pública, es un conjunto de instituciones que tienen que velar por ello, por la prevención específicamente. Que el brazo fuerte de la justicia y de la seguridad pública lo es la policía, sí, es el brazo fuerte, pero en la República Dominicana es el brazo más débil. Eso en los términos generales, como ciencia de la seguridad pública, de los cuerpos policiales. La policía debe ser el brazo fuerte, aquí es el brazo débil. Pero nosotros ahora mismo se refleja una reducción, dicen ellos, en un diez tanto por ciento, ¿verdad? De homicidios. De homicidios. Es cierto, hay una reducción de los homicidios, pero no porque hay ningún plan estratégico conteste a lo que se debe hacer, ni porque hay los recursos necesarios invertidos en esto, ni porque hay las políticas públicas, ni las leyes que respalen una buena función de la policía y los demás organismos de seguridad. Nada que ver con eso. Es por el temor generalizado, es por las advertencias que ha hecho el Departamento de Estado norteamericano para que los turistas se cuiden, porque la República Dominicana está entre los diez países, en el lugar número ocho, donde se advierte riesgo para el visitante. A propósito de eso, general, el presidente dictó un decreto, el 41-19, creo, recientemente para crear una comisión, para que esa comisión hiciera un plan, presentara un plan, diagnosticara, pero solamente en las áreas turísticas, como que la otra parte del pueblo no vive en continuo estado de estrés. O quizá lo dejan entrever de que lo otro está bien resuelto. Entonces, eso evidencia que en verdad no hay plan. Que no lo hay, yo se lo puedo asegurar que no lo hay. Usted le pregunta al ministro de Interior y Policía, ¿cuál es el plan que hay para este año 2019 en cuanto al combate de la criminalidad y todo lo que tiene que ver con violencia generalizada? O para prevenir toda esta violencia y esta criminalidad. Y no va a saber qué decirle. Le pregunta al director general de la policía y dice, ah, no, en nuestra página hay un plan estratégico. Pero eso es una teoría que no la conoce ni el 1% de los policías que está en la página, porque eso se lo hizo alguien, pusieron un copy-paste ahí y nadie sabe lo que quiere decir. Ni yo lo entiendo, que soy la persona más ventajada en la materia en la República Dominicana. Ni yo lo entiendo, lo que tiene la página. Ahora, lo más preocupante, Raquel, ¿por qué retiraron las estadísticas de homicidio y de violencia en la República Dominicana y de delito? Habría que preguntarle al gobierno. Pero eso es grave, porque es una estrategia comunicacional eso. Y ahora usted me acaba de decir que sale que es en 10 que está la tasa de homicidio. cuando el ministro Montalvo de la presidencia hace aproximadamente 15 días dijo que la tasa era de 15 aproximadamente. 14, casi 15. En 15 días no puede bajar tanto. Es imposible. ¿Qué le parece? Y no están en la estadística en las páginas de los distintos organismos de control. No, no, no. No están. Procuraduría, policía, interior y policía. La quitaron, la cerraron todas. Pueden intentar entrar ahora para que ustedes vean que yo lo intenté antes de entrar al canal y no hay estadística. El renglón de transparencia de la Procuraduría General de la República, el renglón de transparencia de la Policía Nacional, el renglón de transparencia del Ministerio de Interior y Policía y el renglón de transparencia del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Presidencia que se maneja en la Vicepresidencia, todo eso está cerrado. Y ahora ustedes me dicen que la tasa de homicidio la bajaron a 10. a 10.9. Bueno, que se vayan preparando para la selección de 2020 porque así va a ser. General, ¿cómo valoras el sistema 911 que ya está ampliándose un poco más y en el día de ayer ha sido inaugurado aquí cerquita de la zona en Samaná? Es la única cosa que valoramos positiva de todo lo que ha hecho el gobierno para mejorar un poco la inseguridad y la violencia. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Eso es un centro de corrupción. Porque a nadie se le dice cuánto se invierte en cada cosa y se ve en los detalles. Usted ve a Montalvo alardeando de cifras, de cifras, pero no de inversión. Pero ahí hay donaciones inclusive que reciben de otros países. pero los 40 camiones de bomberos y ambulancias que ha donado el gobierno japonés también. Pero eso no es el problema. El problema es cuánto invierte el Estado ahí. Si se destinan 100 millones para presupuesto de dieta de los policías y de los militares y de los técnicos que están ahí, yo le aseguro que no le dan 10 y 90 se los roban. Porque ya sale Participación Ciudadana diciendo que la Contraloría General de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que es quien debe fiscalizar toda la inversión pública y ver que todo está transparente en la inversión pública en cada cartera 66 al año pero en el pasado año en el 2018 no tiene ni una colgada en la página. ¿Qué le parece? Entonces ¿qué hay ahí? Un paño por encima de la administración transparente. No hay transparencia en la República Dominicana y eso sí es peligroso cuando no hay transparencia en un país porque no se puede creer en nada. Bueno, si usted dice que hace 15 días Montalvo que es uno de los hombres más informados y es el que maneja el tema de seguridad de este país 14 puntos y pico dijo él él es el que maneja el sistema y esa es la verdad es la tasa real el 14 puntos y pico y que hoy tengamos como información para toda la sociedad de que estamos en un 10 puntos y tanto pero eso no importa porque eso es una variable de la violencia de la inseguridad una sola variable ¿y qué se toma para tomar esas estadísticas como variable? ¿cuáles son las variables? No, porque mira hay variables de robo en casas y hogares atraco en las calles atraco violaciones sexuales feminicidios en los feminicidios hemos crecido en la tasa de homicidio de accidente de tránsito hemos crecido en los atracos hemos crecido en el robo en casa habitada hemos crecido en asesinatos violentos y trágicos de envergadura que consternan a la población no hemos pasado un mes sin eso exactamente entonces solamente en homicidios es que hemos disminuido en cantidad de homicidios pero eso es el reflejo de la paz de la tranquilidad no de ese derecho insatisfecho no son todos que tienen que tomarlo en cuenta no es uno son cientos de renglones de variables general ¿por qué uno solo? entonces para la reducción de los homicidios discúlseme fulvio eso le decía que se ha reducido no porque el gobierno no ha hecho nada nuevo no es porque el 9-1 no está no es porque la policía está más eficiente no es porque la justicia funciona mejor no es porque hay más inversión en los organismos de seguridad más herramientas tecnológicas de modernidad nada de eso es porque la gente tiene más miedo terror de estar en las calles los padres no duermen tranquilos cuando sus hijos están en las calles hasta que no llegan hay menos diversión porque la gente sale menos a la calle a tomar porque no se siente seguro sale menos a ver la novia porque no se siente seguro todas esas cosas han reducido la tasa de homicidio no la eficiencia del servicio de seguridad pública en la república americana y eso es muy preocupante estamos en el lugar el número 8 de una medición de 69 países en el mundo entre los 10 más el número 8 de mayor riesgo para los visitantes que un país que depende del turismo tener un renglón como ese es peligroso para la estabilidad nuevamente general ¿cuánto usted cree que invierte el gobierno para hacernos creer a nosotros como un pueblo esas estadísticas de seguridad que invierte 21 mil millones de pesos cada año si lo dividimos son casi 2 mil millones de pesos al mes que se reparten en la publicidad en el bocinaje y ahora hay un término más bonito en las redes ¿cuál? sonidistas los opinantes públicos opinadores públicos también son sonidistas general como experto en el área ¿cuál debe ser la solución entonces? ¿cuáles son las estrategias que debe utilizar el gobierno que debemos utilizar nosotros de manera privada los ciudadanos para mejorar nuestra seguridad primero en el entorno pequeño donde vivimos y al gobierno que le corresponde entonces en sentido general en nuestro país ¿cuál debe ser? hay una gran ignorancia de la responsabilidad de la policía y de la responsabilidad del gobierno yo siempre ando como la jara aunque no sé si la jara era tan buena porque no he estudiado muy bien su historia pero cuando le hizo el dúo a Balaguer yo creo que no era tan bueno la constitución de la república en su artículo 128 dice las responsabilidades del presidente la constitución de la república y le voy a buscar el artículo 128 y se lo voy a leer en la primera parte para que vean que yo no estoy inventando aquí bueno estamos aquí en el café caliente en la entrevista central en Telenor Canal 10 con el general Martomás Taveras la página de la izquierda capítulo 7 no sesión 2 es que yo estoy en el 28 es el 128 disculpe bueno eso fue un lazo de ahora que estamos muy de moda aquí está mire bueno sesión 2 de las atribuciones artículo 128 de las atribuciones en la parte de aquí mira lo pueden enfocar ahí está mírenlo ahí pueden ir leyendo conmigo los ciudadanos déjalo ahí de las atribuciones del presidente de la república la o el presidente de la república dirige la política interior y exterior la administración civil y militar y es la autoridad suprema de las fuerzas armadas la policía nacional y los demás cuerpos de seguridad del estado no estoy inventando lo que estoy diciendo aquí no es que estoy diciéndole el presidente tiene esa responsabilidad porque él quiere no eso está claro general cumplir con eso pero usted como experto en el área de seguridad recientemente general ahora voy a recientemente general permítame mantenga la idea un precandidato dijo que no hacen nada por la seguridad ciudadana porque no le da la gana así es yo estoy de acuerdo no sé cómo fue ese candidato fue Luis Abinader pero yo digo que parecería ser que es un plan orquestado desde el gobierno de antipolítica de seguridad pública ¿por qué digo esto? porque a ellos les interesa que haya temor en la sociedad que haya intranquilidad en la sociedad para que no pongamos ojo a que la cámara de cuenta no hace auditoría a que la contraloría no regula las cuentas públicas a que los funcionarios no hacen declaración jurada de bienes a que no hay régimen de consecuencia para los violadores de la ley a que la corrupción es trampante y la impunidad es un premio aquí de los grupos de poder de la cabeza del presidente nosotros somos un país presidencialista y no no he mencionado el nombre del presidente todavía estoy hablando del cargo del puesto de la función para que se den cuenta que esto no es personal ni contra nadie yo soy bochista desde que tengo uso de razón prácticamente conocí a Juan Bosch con 10 años en la casa de Nini Plan en el Iseo de Medio Santiago y hablaba desde niño con Toñito Ceballos que era el amigo entrañable de Juan Bosch en Moca que ya murió donde se hospedaba Juan Bosch era mi padrino político quien me llevó donde todos los peredeístas y a la casa de Juan Bosch cuando ya yo era coronel y oficial superior porque ya Juan Bosch no se acordaba de mí porque me conoció como niño y es triste y lamentable que el profesor Juan Bosch educara al peledeísmo para servir al pueblo desde el poder desde la política y ellos hagan todo lo contrario hoy se sirven del pueblo y del usufruto del fisco y de los recursos públicos y del estado general general tenemos poco tiempo ya nos queda poco tiempo como podemos mejorar la seguridad ciudadana desde nuestra realidad como ciudadanos responsables conscientes y desde el gobierno que tiene otra gran responsabilidad hay dos responsabilidades los funcionarios tienen la obligatoriedad y el primer funcionario responsable es el presidente como lo dice el artículo 128 y los ciudadanos tienen el deber el deber no están obligados pero si lo que están obligados que se les paga para ello no cumplen con ese rol porque no le interesa como dijo el político Abinader el candidato presidencial Abinader y es verdad porque no hay un interés de ello cumplir con ese rol pero donde está el otro problema a la sociedad dominicana no le interesa conocer de la constitución y de la responsabilidad de las autoridades políticas no le interesa conocer las leyes no le interesa saber las responsabilidades de las instituciones no le interesa nada como debe andar una sociedad organizada las el desarrollo de los pueblos está basado en el comportamiento educado y correcto y respetuoso del derecho ajeno hacia los demás y también de la conciencia del conocimiento de los derechos que nos asisten a cada quien si el dominicano no cumple ese rol pues los políticos y los funcionarios públicos seguirán haciendo lo que le da la gana con sus responsabilidades y con el pago que deben dar un resultado positivo siempre va a ser negativo como estamos nosotros hoy día con los peores lugares en servicio público de calidad en todo el mundo o sea nosotros estamos en ciento y pico de países y a veces doscientos y pico que nos miden en los últimos lugares en transparencia en ética pública y privada en los resultados de las funciones públicas la justicia de la República no funciona pero sin embargo todo el mundo se enfoca en la policía pero es que la matriz de un sistema de corrección de la violación a la ley cae en la justicia ahora este es un país presidencialista controla el poder del congreso congresional que debería ser el primer poder y controla el poder judicial y también el poder municipal de las alcaldías ustedes se imaginan que todos los alcaldes que todos los jueces que todos los fiscales y que todos los funcionarios y que cada comunicador de la República Dominicana cada día se levanten diciendo hay que tener compromiso con el civismo con el comportamiento correcto como ciudadano con el respeto y destito de la ley y hay que respetar la autoridad del uniforme del policía no hubiera trifulque entre policía y entre ciudadanos no hubiera problema en el tránsito entre los ciudadanos y la paz a veces no sabemos si el policía viene a ayudarnos o a atracar ha pasado muchísimo pero eso es una situación que no es culpa del policía es culpa del sistema la sociedad misma ha traído todo esto los padres no respetan a los hijos los hijos no respetan a los padres ya no hay ese eso que se decía antes hay que respetar a los adultos que no lo inculcamos nosotros ya no están los anuncios la hora de dormir ha llegado ya los niños deben irse a la cama eso no está allá ¿por qué no está eso? sin embargo está que el funcionario X el funcionario aquel ya está actuando de esta manera o de aquella manera desinformando sonidistas se han convertido en sonidistas la mayoría de los comunicadores ya nos vamos pero antes el último caso de Baní que es un caso muy emborroso todavía no se tiene una explicación de la policía que no hay capacidad para investigar o no han querido decir la verdad la policía es una institución de tercera categoría que no tiene facultades para deliberar Wilton Guerrero es parte del poder congresional una autoridad es un sonidista él es un sonidista claro que sí ¿por qué esperar que muriera un coronel para él decir todo eso? y lo de él no es acusar o pedir un acuerdo interinstitucional porque lo ideal que él hiciera es que cada vez que llegue un general a Baní montarlo en el vehículo y llevarlo donde cada informante que él tiene para que le dé esa información a la policía y se pueda contrarrestar y prevenir que eso continúe creciendo pero para el señor no le interesa eso porque también él va de impuesto él también va de impuesto se sabe en todos los puestos y por qué no lo quiere pero peor aún general peor aún que nosotros nos enteráramos por boca de Wilton que el Bush está actuando desde la cárcel hasta el punto de llevarle a una persona eso fue cierto eso es falso el Bush es una víctima y el chivo expiatorio para cubrir toda la corrupción que hay en Baní donde hay un cartel de tráfico de droga por barcos y por avión que lo tiran en la playa y de ahí hay un centro de distribución para todo el país pero también hay una parte de la droga que se paga con especies que se queda en Baní y esto ¿por qué pasa esto? porque no hay oportunidad de empleo a propósito que ayer el Día de la Juventud y felicitamos a toda la juventud de la República Dominicana que lamentablemente lamentablemente el 62% se quiere ir del país ¿por qué? porque no hay oportunidades de empleo entonces las causales del problema de la inseguridad y la violencia en todas las manifestaciones la corrupción y la impunidad ¿a qué se debe esto? a que la justicia no funciona y a que somos un país presidencialista que controla todos los poderes del Estado la segunda la falta de empleo y oportunidades la tercera el narcotráfico ahí están todos los puestos y por qué no los quitan general ¿de dónde se desprende todo esto? de la responsabilidad del gobierno central pero también hay un deterioro ético-moral en toda la sociedad los valores se han perdido la educación es manipulada no es realmente una inversión en educación para que se construyan ciudadanos de bien y productivos en el sueño que ellos requieren aquí se roban los sueños muchas gracias yo quiero regalarle un artículo que escribí hace varios años muy bien se roban sus sueños para que usted lo comente un día de estos muy bien gracias y aquí está la guía de lo que debemos tratar siempre al fondo de la institución hay que desmilitarizar la policía nacional civilizarla comunitarizarla y sobre todo democratizarla pero para eso necesitamos muchos recursos y el problema de la inseguridad o sea la falta de seguridad tiene que ver con que todos los sectores integralmente con toda la sociedad busquemos una solución muchas gracias integral una respuesta integral la policía sola nunca podrá la policía no puede comprar ni una chancleta sin permiso de Montalvo o José Ramón Peralta entonces puede ella trazar su propio plan es imposible la culpa no es de la policía no estoy justificando a nada porque es parte del problema la culpa es del gobierno central que tiene los recursos y la obligatoriedad de disponer de todo lo que se necesita gracias al general retirado de la policía nacional Juan Tomás Taveras gracias por esta entrevista muy interesante nos toca una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana por favor y sí y y Gracias por ver el video.